A pesar del esfuerzo de muchos jóvenes para culminar sus carreras universitarias, encontrar una plaza laboral se convierte en una verdadera odisea. Mucho joven que está saliendo de las universidades no está consiguiendo trabajo. Sería bueno, ¿verdad?, modificar los currículum, las carreras que se necesitan. En realidad se están solicitando más carreras técnicas para poder insertar esta población y también es importante mencionar el turismo. No podemos olvidarlo porque el turismo va a generar mucho empleo también en nuestra economía. El presidente electo, José Raúl Mulino, aseguró este viernes que la generación de empleos es un tema al que dará prioridad en su administración desde el próximo 1 de julio. Primer empleo, hay que ajustar un poco el tema del emprendedor, la casa del emprendedor. Es importante ver si... Tengo que ver el análisis y ubicamos eso debajo de Ampime, que es bien importante. Pero es un tema que es nacional, urgente, caja del seguro social. Economistas y gremios como la Cámara Nacional de Turismo consideran que se necesitan impulsar las carreras técnicas y fortalecer el sector servicio. Sí, hay que crear más empleo para este quinquenio. Y también un tema importante es la caja de seguro social, que todos estos informales, ¿verdad?, puedan cotizar. En este momento la cifra puede estar por 800 mil, una tasa de desempleo aproximadamente un 9%. Pues hay muchos destinos que no tienen en estos momentos un flujo de agua, que se va mucho la luz. Las carreteras son un desastre, tienes tranques. Todo eso influye para que el panameño medite mucho antes de tomar la decisión de viajar al interior del país. Salvo que tenga familia o que tenga que venir, pero turísticamente pues no es algo que está como prioridad en las decisiones o en las acciones que va a tomar el panameño. Según la Contraloría y el Ministerio de Trabajo, actualmente la tasa de desempleo en el país es de 7.4%. La Contraloría y el Ministerio de Trabajo